¡Eh! ¡Muy buenas a todas! Aquí estamos de nuevo en Portal 2. ¡Dios, qué ganas! Ya hacía mucho tiempo... Enhorabuena. El mero hecho de que estés aquí escuchándome significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia. Claro, sí. Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación y espero poder contar contigo en el futuro. No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido, así que siempre que te mantengas en buena forma tendrás una limusina esperándote. ¡Dios, Karine! ¡Adiós, Karine! ¡Qué encantado! Tío, me molesta muchísimo no saber dónde tengo que ir. Porque es que tampoco sé de dónde vengo, porque podría ir perfectamente ahí, ¿sabéis lo que os digo? Voy a ver si es ahí. Tendría que haber tirado el otro rayo, lo sé. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vale, aquí me deja entrar. Sí, pues supondremos que es aquí que hay que venir. Pero no lo tengo tan claro. Bueno, a ver. Ya sí, ya lo tengo claro. Uy, casi cayó fuera. Por aquí no. Vale, por aquí no. ¿What? ¿Cómo voy hasta ahí? Vale. Hay que hacer así. Después. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Porque ahí se ve algo? No. Tengo que saltar de muy arriba desde ahí. Tengo que saltar hasta ahí abajo. ¿Pero cómo subo ahí? ¡Wow! Esto sí que es difícil. ¿Lo veis? Esto sí que me gusta ya. Porque si hago así, ¿pasa algo? Yo creo que no, pero... Por probar... No. ¿Qué coño va a pasar? Vale. Yo confiaba pues que subiera hasta ahí, pero no tiene mucha lógica eso. No, la verdad es que ninguna lógica. Dios, qué difícil, tío. No sé cómo hacerlo. ¿A no ser? A no ser... Vale, ya creo que se me ha ocurrido. Vale. Si hago así, en teoría, es como saltar desde la misma distancia. Si ahora hago así... ¡Ah, mierda! Vale. Segundo intento, ¿vale? No os estreséis. Vale, segundo intento, hago así. Y en teoría era ese... ¡Sí! Vale, 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 vale. Aquí no se puede pasar. Supongo que tendré que hacer algo aquí. Vale, ahí. ¡Fuck! Vale. Gel flow, gel flow. Hay que activarle a las dos. Vamos a activarle a las dos. Vale, la puerta se abre y corremos. Coño, me he dejado pasar. No me mola del todo esto. O sea... Es un poco escenarios muy grandes, sin saber muy bien dónde tienes que ir. Pero... Bueno, es lo que hay. Hay que hacerlo, ¿no? Un hombre ha de hacer lo que ha de hacer. O algo así era. Saludos, soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, se os aseguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. ¿Black Mesa se puede meter en mí? Señor, ¿las pruebas? Vale, ahora os estáis preguntando, Cave, ¿son difíciles estas pruebas? Sí. ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? Entálico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando nos encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada, no puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Ya se ha pasado un poco de la raya, ¿eh? Nos ha llamado pagabundos. Vale. Vamos por aquí. No sé por qué no he ido. Cave, killstone. Por ahí no hay nada. Vale. Bueno, ya habéis escuchado lo que ha dicho. Que estamos haciendo estas pruebas por 60 dólares, ¿eh? Pensad eso. O sea, que no es nada. Que estamos aquí medio muertos. Medio muertas, porque somos una chica. Por nada. Por 60 dólares. Creo que ha dicho, ¿no? 60 o 70. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Otra vez tocando los cojones. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Es ahí, es ahí, es ahí. Vale. Creo que ya sé cómo pues. Joder, lo que ha costado, ¿eh? Vale. Hay que saltar de aquí. Esto supongo que me empujará desde aquí. Y llegaré ahí. ¿No? Esa es la lógica, digo yo. Pues a mí es la lógica. Si no tengo que saltar de ahí, que es la parte más arriba. A ver, esto tiene que servir para algo, ¿no? Yo creo que no, porque eso me empuja contra aquí. Así que mucha lógica, pues no tiene. Porque si hacemos así, en teoría. Tendríamos que tener la suficiente fuerza para llegar, ¿no? Joder. De sobra. Vale, esto nos ha abierto, pero nos la suda, ¿no? Vale, nadie me dice nada. No sé si es que he sido demasiado listo o demasiado tonto. No sé. No estoy seguro ahora mismo. Creo que la he ligado. Espero que no. Vale, un segundo. Quiero explicar por qué ha pasado esto. No tenía que saltar por ahí. Lo que tenía que hacer era utilizar la plataforma esta que estaba así para saltar y encontrarme con la patata. Entonces la patata me explicaba no sé qué cosa. Y ahí se abrían las puertas y tal. El problema es que yo fui demasiado listo. Creo que lo explico más adelante un poco, pero para que lo entendáis ahora. Se ve que al saltar así bugueé el juego. Eso no tendría que haber pasado. Lo bugueé un poco y entré. Por eso nadie me dijo nada ni pasó lo que tenía que pasar. Así que, perdón. Hice lo que pensaba que se tenía que hacer y la lié un poco. Pero bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué ha pasado algo mientras estaba KO? ¡Hostia! ¿Qué hacer aquí? El área de pruebas está delante. Cuanto antes la paséis, antes recibiréis los 60 pavos. ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Johnson. ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices están pasando? ¿Qué coño acaba de pasar? Esa es una palanca que hace así. Vale, vamos a subir ahí. No sé qué hay. Vale, hay para activar algo. Guay. A ver, ¿qué hace esto? Tira este gel. ¿Qué este gel? ¿Qué hace? Espera, hace que corra más rápido. ¡Oh! Hace que corra más rápido. Vale, pues. Hacemos así. Venimos aquí, lo activamos. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué guay! Me encanta. Vale. ¿Qué mariconada ha sido eso? No sé. Vale, vale, vale. ¡Wow! ¡Cómo ha molado! Yo voy a hacer esto así, por si acaso. Porque algo hay que hacer ahí. Eso es agua, ¿no? Vale, no quiero morir. Y aquí también puedo hacer algo, pero no entiendo. No lo entiendo. Ahí puedo hacer algo. Ahí hay algo, ¿no? No, tampoco. Está mal. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Ah, vale. Ya lo entiendo. Es que a veces, pues, me cuesta un pelín, ¿vale? Si hago... Lo voy a tener que pensar, de verdad, ¿eh? Vale. Quiero tirar este líquido ahí. ¡Oh, fuck! Espera, 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 espera. ¡No, mierda! ¡Oh, Dios mío, qué tostón! Vale, entonces, si caigo por aquí y pongo esto aquí, ¿funciona así? Yo supongo que sí, ¿no? Vale, salto. Y aquí tengo que hacer algo. Tengo que cogerlo, ¿no? ¿Para qué? No sé exactamente para qué. ¿Habrá que devolverlo, no? A ver. Vamos por aquí. Espera, no. Ahora hay que hacer así, ¿no? Yo supongo que habrá que ponerlo... No, no, no. Salgas. Coge el jugo primero y ahora vete por aquí. Ah, vale, que esto se levanta más. Vale, voy a coger mucha carrerilla, que yo supongo que la necesitaré. No te caigas. Vale, ahora. Wow. ¿No he llegado? ¿Cómo es posible que no haya llegado? ¿Cómo es que no he llegado? Tendría que haber llegado, ¿no? ¿No se puede hacer mejor? ¿Se puede hacer mejor? Creo que no se puede hacer mejor. ¡Fuck! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Sí, porque está grabando. Vale, no había que saltar. Era simplemente sin saltar. Vale. Sí que he roto el juego. Sí que lo he roto. He sido demasiado listo. Más listo que los programadores del juego. Lo que se suponía que tenía que hacer en el vídeo anterior. O sea, en la pista, en el nivel anterior, era buscar a ella, a la patata. Tenía que buscar a la patata. Entonces la patata tenía un botón que lo activabas. Y eso donde yo he saltado tenía que bajar o algo tenía que subir. O sea, que he roto el juego. No sé cómo lo he hecho, pero le he liado bastante. Y ahora yo me pregunto. Y ahora yo me pregunto. ¿Qué coño tengo que hacer? ¿Tengo que saltar por aquí y llegar a ese botón? Vale. Esto es importante no tocarlo. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Puedo coger carrerilla desde aquí, saltar y llegar ahí? No, porque... Eso no da, pero... ¿Puedo coger carrerilla y hacer así? Vale, perdón. Es que a veces soy un poquito cortico. Tenéis que perdonarme. Vale. Las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa. Pero con calma. Vale. No puedo saltar porque... Hay esto en medio. Y... Tampoco puedo correr rápido porque hay esto en medio. Pero aquí hay algo. Vale. Pero aquí no. ¿Qué? Vale. Seguro que tenemos que poner uno ahí porque hay una cruz. Así que... Una cosa es segura. La otra. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Pues ni puta idea. Porque lo suyo sería... Correr y saltar aquí y llegar hasta ahí, ¿no? Pero eso no va a pasar. Pero ¿cómo nos movemos de aquí? No nos podemos mover. Porque si hacemos así... Porque si hacemos así... No pasa nada. Ah, claro. Lo puedo tirar abajo. Yo también soy retrasado. Y si hago así, ¿qué pasa? No. Si hago... Quiero hacer esto. Pongo uno ahí y otro aquí. ¿Qué pasa exactamente si hago eso? Vale. No sé exactamente qué hace esto. Aparte de ensuciar la pared. Pero vale. ¿Y si hago...? Porque desde allí llega. ¿Vosotros creéis que llega? Si yo hago así... Y así... ¿Vosotros creéis que desde ahí llega? Yo diría que no. Pero cosas más raras se han visto, ¿sabes? Pues lo que yo decía, ¿sabes? Vale. Pues ahora hacemos así... Y así... Así... Ponemos eso ahí... Y cogemos carrera y ya... Y a tomar por culo de este nivel, ¿no? Evidentemente. Nos comemos la pared. Pero no nos pasa nada. Porque somos de piedra. Y fuck. A ver. ¿Podemos tirar algo desde aquí? Soy imbécil, ¿no? Sí, sí, sí. Soy muy imbécil. Pues claro. Lo que hay que hacer es el portal aquí. Y desde aquí haces así. Es que a veces soy tan retrasado... Que me sorprendo a mí mismo... Las capacidades de retrasado que puedo llegar a sufrir, ¿eh? Vale. Ahora hacemos así. Y desde aquí empezamos a correr. Saltamos. Nos metemos... Nadie ha visto eso, ¿vale? Voy a hacer una repetición. Voy a hacer un corte y ya está. Vale. Ahora sí. Saltamos. Vamos por aquí. Y llegamos totalmente. Sin semidiós. Vamos a cambiar. ¿Está encendido? Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor. No es el retrete. Juro que lo conozco. Joder. Madre mía. Como nos está... Eh. Luego ha cambiado, ¿no? ¿What? ¿Por qué ha cambiado? Ahora no nos va a soltar la charla. Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo guardaré tranquilos. Y espero que os haya gustado. Adiós. Yo creo que está bien este vídeo. No sé cuánto ha durado porque he tenido que parar unas cuantas veces. ¿En verdad mola el juego o no mola? Mola un cojón. Aunque a veces hagamos cosas que no tengan que pasar. Pero vale. ¡Gracias! ¡Gracias!